Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este siguiente tutorial de cómo editar fotografías sin descargar ningún programa en tu computadora, vamos a ver cómo hacer el efecto de doble exposición. Como puedes ver aquí en pantalla, tenemos una imagen en la que es una combinación de dos imágenes diferentes, una de un atardecer, que se puede ver ahí en el fondo, y una imagen donde yo me tomé una selfie en el jardín, por eso puedes ver un poco como de jardín y como el mar, mi rostro y el atardecer y el sol casi casi en el puro centro de mi cara. Bien, para lograr hacer esta imagen, esta es la selfie que me tomé, y esta es la imagen del atardecer que me tomé. Bien, nos vamos a ir a nuestro navegador de Google Chrome, en especial a la página de pixeler.com.edit Diagonal Editor Vamos a darle clic en la opción de abrir imagen desde la computadora Y aquí es nomás encontrar la imagen que estamos buscando Aquí tenemos esta imagen de la selfie que me tomé Y aquí vamos a ver que el tamaño es de 1280 píxeles de ancho por 1960 píxeles de alto Algo muy importante antes de comenzar a hacer la mezcla de imágenes es que tienen que tener el mismo tamaño Vamos a abrir la otra imagen, img en bajo es 7371 Y aquí tenemos que esta imagen mide 3264 x 2448 Una es más grande que la otra Lo que vamos a hacer es que esta imagen de img 7290 la vamos a hacer más grande Del mismo tamaño que la otra Entonces le hacemos clic en imagen, image size Y vamos a dejar esta palomita aquí para que mantenga la proporción Y en el width le vamos a poner 3264 y automáticamente llena la altura Le hacemos clic en ok, ya hizo la amplificación a 3264 Vamos a guardar la imagen Le vamos a dar que la calidad sea del 100 Aquí en el nombre no lo tenemos que cambiar Simplemente nos va a preguntar que si lo queremos reemplazar Y le hacemos clic en ok Aquí nos marca el mismo nombre de archivo Y nos va a decir que si lo queremos reemplazar Le vamos a decir que sí Perfecto, ya tenemos la imagen amplificada La vamos a cerrar Esto lo cerramos Y aquí en esta imagen nos vamos a ¿Te acuerdas que te mencionaba de las capas? A capa Y abrir imagen como una capa Y aquí encontramos el archivo que es el 7290 Ok, ahí está Y ya tenemos las dos imágenes del mismo tamaño Y ahora lo que vamos a hacer es aquí en este botoncito Para desplegar la configuración de la capa Hay algo que se llama opacidad Vamos a comenzar a disminuir la opacidad Y vamos a ver como se comienza a ver el atardecer Y aquí ya no más es cuestión de jugar con el porcentaje de opacidad Para ver que tanto queremos que se alcance a apreciar la capa de arriba Que vendría siendo la de la selfie Para que se alcance a visualizar la capa de abajo Que vendría siendo el atardecer Igual te voy a compartir en la descripción del video Un enlace a mi Google Drive Para que puedas descargar exactamente los mismos archivos Y que puedas seguir al pie la letra de las indicaciones en este video Para que puedas lograr el efecto de doble exposición Y ya después tú puedas trabajar con tus imágenes Y lograr el efecto de doble exposición Ya una vez que decidiste en qué porcentaje dejar la opacidad Simplemente nos vamos a File Y guardamos el documento Le vamos a dar una calidad de 100 Y en el nombre del archivo Le vamos a poner un guión bajo Le vamos a poner doble guión bajo exposición Y le vamos a hacer clic en OK Y guardamos Y listo Ya tenemos nuestra imagen salvada De doble exposición Lista para compartirla en nuestras redes sociales Y que tus contactos te chuleen la foto que acabas de crear Bien, espero que te haya sido de utilidad este video Es muy sencillo crear este efecto de doble exposición Y nos sirve para reafirmar nuestros conocimientos Sobre lo que son las capas Y acabas de aprender algo nuevo también Cómo aumentar el tamaño de una imagen O cómo reducirlo Que fue lo que vimos en Imagen y tamaño de imagen Sobre la marcha vamos a ir aprendiendo más cosas De este editor en línea Que es Pixlr Y bien, cualquier duda, comentario o sugerencia Por favor déjalo debajo del video en la sección de comentarios Si te gustó el video Por favor suscríbete a mi canal Dale me gusta, pulgar arriba Compártelo en tus redes sociales Y todos los comentarios son bienvenidos Y de nuevo gracias por ver mi video Y visitar mi canal Nos vemos en el próximo video Sobre edición de fotografía Sin descargar ningún programa en tu computadora Gracias y hasta la próxima Gracias